Sí, realmente, realmente, él fue ejecutor y ellos buscan la manera de poner la colonia, quieren desalojar la colonia con el nombre de otra colonia, que a mí me pruebe que la colonia de la providencia existe en Choloma, no existe, que me pruebe, ¿por qué quiere que meter jardines del campo? A hoy, primero de jardines del campo, el desalojo, a hoy viene colonia de la providencia, entonces, ¿cuál es la colonia que quieren desalojar? ¿Por qué vienen con el acta de salud colonia de la providencia? Porque sabe que se afrenta con la personería jurídica del Estado de Honduras. Anda en una negociación cuando es prohibido porque el artículo 88, guión, se ha reformado, habla clarito, no se puede vender, ni heredar, ni celebrar contratos, nada, 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 ¿por qué? Porque esto está en proceso de expropiación por causa de necesidad pública y todos tenemos derecho a una vivienda, todos. ¿Ahora qué va a pasar si ellos proceden al desalojo? No pueden hacer desalojo porque vamos a proceder contra ellos y otra, ahorita, se va a proceder como dice Sierra, para que él aprenda que no tiene que ejecutar los desalojos así, de esta manera, de esta manera. Ya vino la primera vez, no puedo hacerlo porque no anda parado con la ley, ya vino la segunda, no anda parado con la ley, nosotros sí, hay recursos de amparo metidos, que no hay ningún fallo ni en contra de nosotros, tiene que dar, tiene que haber respuesta para que ellos puedan hacer un desalojo, sea fallo o en contra. Y otra, le digo a todo Honduras, a todo Honduras, que esta colonia tiene una personalidad jurídica, ya tiene unas fichas catedrales, el mismo municipalidad ya dio constancia de vecindad que pertenecemos a Choloma Cortés. ¿Están pagando impuestos ustedes en la municipalidad? Ahorita no, todavía no, porque está en proceso de expropiación, al nomás salir el perfil comunitario y el número de decreto, esta colonia queda sentada inmediatamente aquí en este lugar. Lo que pasa es que andan engañando a la gente con contratos de arrendamiento. Arrentar significa alquilar tierra, si dos meses no pagan, sacan la gente, aquí hay gente que se han dado de los bancos para hacer sus casitas, ¿cómo van a pagar otra cantidad? Arrentar significa alquilar tierra, si dos meses no pagan, sacan la gente,